¡Suscríbete al canal! No sé, me parece que una de estas no llegué a cubrirla la semana pasada y cualquier modo la subí con noticias, porque hubieron muchísimas. Así que vamos a tomarnos un momento para hacer un vídeo dedicado para aquellos que aún tengáis problemas encontrándolas o que ni siquiera supierais que estaban ahí, así que pasemos por ellas. Empezando desde Trustlandia vais a ver la localización de cada una de las anclas ascendentes de Zona Muerta Europea, siguiendo el camino más eficiente para que no perdáis ni uno de vuestros pinches segundos, ¿vale? Así que, hey, a por ello. ¡Suscríbete al canal! Los cabal quieren traer un módulo de extracción. Seguramente para hacerse con recursos. ¡Eh, tú! ¡Sal de aquí! Imagino que se trata de una expedición minera cabal totalmente armada. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A todas las fuerzas del terreno, hemos avistado infiltradores de la Legión Roja! Y ya habéis tenido todas y cada una de las pinches anclas ascendentes en zona muerto europea. Todas En serio, ya ahora sí dudo que lo actualicen Así que ahí están todas, bendiciones Espero que os haya servido de ayuda Y espero que le digáis a vuestra madre que la queréis Y paséis un buen fin de semana Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós